Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a crear nuestro kit de maquillaje básico, fundamental, incluso para las que no les gusta el maquillaje y usan maquillaje de forma muy esporádica. Esto quiere decir si usas maquillaje, qué sé yo, cuando vas a una boda, o si un día tienes una reunión importante en el trabajo y te pones algo de maquillaje, cosas así. Este kit es para ustedes y si invierten en él, yo creo que no van a perder su dinero. Y este tipo de videos yo lo hago cada año y lo voy actualizando porque si puedo ir reduciéndolo, lo voy a ir reduciendo y también hay muchos productos nuevos que van saliendo que me parecen muy interesantes y los incluyo en este kit. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Y un disclaimer muy rápido, lo que tengo que decir es con esto, el maquillaje no es algo que nadie deba imponértelo ni siquiera debe ser motivo de agobiarse. Es algo que a mí me divierte, es maquillaje, es algo que se puede quitar con un wipe. No pasa nada, no es nada tan importante, no es nada del otro mundo, pero sí puede tener un impacto muy grande en tu imagen personal. Y si eres una persona que estás, por ejemplo, trabajando en un proyecto y lo tienes que presentar y amaneciste trabajando en ese proyecto y al día siguiente cuando lo vas a presentar tienes unas ojeras que te llegan hasta el suelo, pues eso impacta negativamente o puede impactar negativamente en tu proyección al momento de presentar ese proyecto y un poquito de corrector que haga que tu cara se vea más despierta, más descansada, pues te puede ayudar. Y ese es un consejito que les dejo ahí, ustedes lo pueden tomar o dejar, pero yo definitivamente creo que podemos utilizar el maquillaje a nuestro favor y no es ser esclavos del maquillaje, es hacer que nuestra imagen trabaje a nuestro favor. Eso recuérdenlo. Y el segundo disclaimer, súper rápido, que le voy a hacer es que imagínense el maquillaje como si fuera un carro. Ustedes van a comprar un carro y hay un montón de marcas, Stanis, Toyota, Ferrari, todas estas marcas. ¿Cómo tú dices cuáles son las marcas para ti y cuáles no? Pues la que entran en tu presupuesto y las que se ajustan a tus necesidades. Si tienes una familia de cuatro, pues un Porsche de dos puertas no es para ti, entonces ya tú descartas todos esos carros que tienen dos puertas. Si el presupuesto es demasiado elevado en una marca X, que sé yo, Toyota, pues tú descartas esa marca y te dedicas solamente a mirar las marcas que se adaptan a tu presupuesto y a tus necesidades. Con el maquillaje es exactamente igual. Hay un mar, un mundo infinito de marcas, pero solamente tienes que fijarte en las que se adaptan a tu presupuesto y que te dan los colores, las texturas, lo que tú quieres. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No se agobie con el maquillaje, no vale la pena. Hay muchas marcas y hay mucho de dónde elegir, pero si tienes las ideas claras de cuáles son tus gustos, pues se reduce mucho más todas esas opciones. Entonces, vamos a empezar con base de maquillaje, que para mí no es un imprescindible. Si tienes un buen concealer que puedes utilizar en toda la cara, lo puedes utilizar como base. Pero yo voy a incluir una base porque si voy a hacer un maquillaje un poquito más elevado para una boda, digamos, por ejemplo, porque voy de invitada a una boda, pues sí voy a poner base. Si vas a hacer un look elaborado en los ojos, tienes que tener una buena base porque si no se ve descompensado el look. Entonces, ¿qué compraría yo? Entre esto, que es un tinted moisturizer, un hidratante con color, este es el de NYX, el Bear With Me, o esto de aquí, de ELF, que es el Camel CC Cream, que es una base que tiene una muy buena cobertura. Yo, entre estos dos, yo elegiría esto. Aunque a mí me encantan las hidratantes con color, me parecen muy ligeritas, para el día a día está muy bien. Pero si estamos intentando minimizar la cantidad de productos que vamos a comprar, un producto como este te da mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque esto, lo puedes poner tres toquecitos de esto, y te va a hacer el mismo efecto que este producto. Pero, ¿qué pasa? Que si quieres cubrir un poco más porque te salió una manchita, o lo que sea, o vas a hacer un maquillaje más elevado, este producto también te permite hacer eso. Entonces, tienes lo mejor de los dos mundos, digamos. Menos cantidad para un acabado ligero, tipo tinted moisturizer, y una cantidad normal, dos o tres puntitos más, para un acabado más terminado, que cubra un poquito más. Entonces, por eso, para mí, esto es una mejor inversión. Vamos con concealers. De concealers, para mí, sí son unos imprescindibles. ¿Por qué? Porque las ojeras no le quedan bien a nadie. A nadie. Yo no he oído a nadie que diga, ¡Ay, qué bien te quedan esas ojeras! Las pecas, hay gente que le quedan bellísimas. Incluso las canas les quedan bien bonitas a algunas personas, pero las ojeras, no hay nadie en ningún ser humano en el mundo que haya conseguido que les funcionen las ojeras. Así que, un buen concealer es imprescindible. Y si quieren ver los concealers que son mis favoritos, solamente tienen que poner en el buscador de mi canal la palabra corrector o concealer, y ahí les va a salir todo lo que yo he hablado de concealers a lo largo de mis más de 10 años en YouTube. Entonces, para los concealers se aplica algo muy similar a lo de las bases. Yo preferiría uno que sea de mi tono exacto, no un tono más claro, si solamente voy a tener uno, ojo. Si voy a tener dos, tendría uno un tono más claro y uno de exactamente mi tono de piel, que lo puedo utilizar en toda la cara, incluso me pueda servir como base. Y luego uno en un poquito más claro, que pueda dar un toquecito aquí, sobre todo en esta zona de aquí, que es mi zona más oscura, dar un toquecito ahí, y iluminar un poco la zona. Si puedes tener uno solo, yo tendría uno que sea exactamente de tu tono de piel, y ya está. Eso lo que va a hacer es unificar todo el tono de tu piel, no te va a iluminar, pero sí te va a unificar toda la cara, y esa es al final la meta. Solamente tienen que poner un puntito de concealer, esparcirlo con el dedo, y ya está. Si tienen ojeras de moderadas a altas, pues tienen que buscar uno con mayor cobertura, y en vez de dar un puntito, pues quizá tienen que dar dos o tres puntitos, y esparcirlo bien para cubrir todo. Y vamos a seguir con el bronzer. El bronzer para mí, hace años yo dije que no era un imprescindible, y sigue siendo un no imprescindible, pero la verdad es que yo le he tomado amor al bronzer, y me gusta mucho como hace un contorno bastante natural de la piel, si eso es algo que te interesa, pero también como te, digamos que le da ese extra de color a la piel, que se ve muy saludable, se ve muy bonito, sobre todo para nosotras que usamos mucho protector solar, y si estamos en el sol, siempre estamos con un sombrero, y evitamos el sol al máximo, pues esto es como ese bronceado, pero una versión saludable, y si tienen la piel muy clara, y usan mucho protector solar, pues para mí el bronzer todavía se vuelve más importante, porque la verdad es que la diferencia que da ese toquecito extra de bronceado, es muy sutil, pero es muy bonita. Y vamos con polvos. Los polvos son exclusivamente para las personas que tienen la piel mixta o grasa, que les salen brillos en la cara a lo largo del día, y también para las personas que quieren fijar el corrector debajo de los ojos. En ese caso sí, yo recomendaría tener un polvo, y un polvo suelto, que para mí sigue siendo mi favorito, es el de Hourglass, el Translucent Bell Powder, que viene en un tamaño pequeño, tamaño viaje, que es más económico, y también trae una muy buena cantidad, entonces yo recomendaría esa. Y este polvo para mí es un polvo multiusos, que puedo utilizar para fijar la base, pero también para fijar el corrector, y eso no siempre pasa con todos los polvos. Algunos se ven muy secos en la zona del contorno de ojos, este no. Este para mí es perfecto para usar en la cara completa, y por eso siempre lo recomiendo, porque así no tienen que tener uno específico para la zona de los ojos, y otro para la cara. Luego, vamos con iluminadores. Los iluminadores son una cuestión de gusto total. Hay gente que le gusta iluminar la cara, hay gente que no, hay gente que no necesita un iluminador, para que se le vea un bonito glow en la piel. Y de iluminadores, hay de los que son escandalosos, que te pueden ver hasta en Marte, y hay unos muy sutiles, que son para dar un acabado más natural. De los escandalosos, yo diría que estos Master Chrome de Maybelline, son una muy buena opción, y de los naturales, pero que se pueden construir bastante bien. Estos de Milani, que son los Strobe Light, están geniales, porque dan un acabado muy sutil, vienen en muchos tonos, sirven para diferentes tonos de piel, y se ven muy bonitos. MAC también tiene iluminadores que se ven muy naturales y muy sutiles, que a mí me encantan. Y los de Becca, que son mis iluminadores naturales favoritos, pero que la marca deja de existir este año. Si están buscando un iluminador natural, yo chequearía los iluminadores de Becca, antes de que la marca diga bye bye. Y vamos con blush. De blush, yo diría que lo podemos sustituir con un toquecito de labial, pero siempre es bueno tener, aunque sea un blush, que sea de un tono como alegre, porque el blush, cuando no lo quieres usar para combinar con un maquillaje, lo usas para darte un toque de color en la mejilla, que se ve muy bonita, que se ve como la mejilla sonrosada, se ve saludable. A mí me encanta. Y una opción como esta, esto es de Milani, que trae varias tonalidades, es magnífico, porque en un solo producto, pues tienes diferentes tonos. Yo esto lo mezclo todo con una brocha, y me lo aplico, pero también podría tomar este tono de aquí, que es más coral, o este tono de aquí, que es un poquito más apagadito, luego este tono de aquí, que es un poco más brillante, y aplicarlo por separado, pero también con la brocha, dar vueltas, usarlos todos juntos, y da un color bello. Esta es, por cierto, la Color Harmony Palette, en el tono 03, y esta paleta de colores, todos mezclados o separados, pues lo puedes utilizar prácticamente con cualquier look que tengas, con muchísimos tonos de labial o de sombras, lo puedes utilizar, y esto es lo que te va a dar, es ese acabado de, estoy un poco sonrosada, porque soy feliz, y ya está, y eso se ve muy bonito. Y un producto de maquillaje, que para mí yo diría que es imprescindible, aunque en esta vida, no hay nada imprescindible, es la máscara de pestañas. La máscara de pestañas, hace una diferencia brutal en los ojos, es algo innegable, como se ven unos ojos, con máscara de pestañas, y sin máscara de pestañas, si no estoy hablando de ponerte capas y capas y capas, es una sola capa, para definir y separar las pestañas, es impresionante, y si tienes las pestañas que son caídas como para abajo, para curvarlas un poco, el efecto que puede dar una máscara de pestañas en los ojos, es impresionante, impresionante, pruébenlo poniendo máscara de pestañas en un ojo, y dejando uno sin, para que ustedes vean cómo se ve, y yo soy defensora a ultranza de la máscara, aunque hay personas que la encuentran incómoda, hay personas que les dan alergias, busquen la que no les dé alergia, y tenganla ahí en su arsenal, y ese día que necesiten ese pequeño boost, de confianza y verse extra bien, pónganse su capa de máscara de pestañas, combinado con un poquito de concealer, y un labial que sea muy favorecedor para tu tono de piel, y vas a ver cómo todo cambia. Labiales, los labiales son muy personales también, porque todo va a depender de cuáles son tus gustos, en cuanto a colores, acabados, y nadie te tiene que decir, tienes que tener un labial mate, tienes que tener un lip gloss, no tienes que tener nada, tienes que comprar el labial que te favorezca, que te guste, y que tú sientas cómodo, si están de moda los liquid lipsticks, que dejan los labios súper secos, eso no te gusta, pues eso no es para ti, que nadie te diga que necesitas eso, porque no lo necesitas, estos labiales son de MAC, fueron una edición limitada, que salió por navidad, pero los estoy mostrando, por la diferencia de colores, hay gente que le gustan los colores más oscuros, hay gente que prefieren los colores nudes, más claritos, y hay gente que prefiere tonos más alegres, más vibrantes, más llamativos, todo vale, todo vale, si tú te sientes bien, con un labial rojo, vibrante, que se ve súper bonito, adelante, adelante, porque eso es otra cosa, que nadie te tiene que decir, cuál es el color de labial, que te tienes que poner, con lo que tú te ves bonita, y te sientes bien, compra eso, y ya está, y si solamente te ves bien, con un labial rojo, o nude, o lo que sea, pues invierte en eso, y sé feliz, para las cejas, las cejas, esto también, es como el labial muy personal, hay gente que tiene que rellenar las cejas, hay gente que tiene que dibujar las cejas de cero, hay gente que tiene muchísimas cejas, y no necesita hacerse absolutamente nada, entonces estos productos son redundantes, no te hacen falta, puedes ahorrártelos, en mi caso, yo utilizo esto de aquí, que es una de estos tipo gel, que vienen con un spoolie, y tú simplemente te lo pasas en las cejas, este es el Gimme Brow de Benefit, o también utilizo un lápiz, que me ayuda a definirlas un poco más, y este es de Asadé, que es la persona que me hace mis cejas, que tiene su propia línea de productos para las cejas, pero hay un montón de opciones de productos para las cejas, de farmacia, súper económicos, y también de lujo, de high-end, hay muchas opciones, y con esto es también, con qué te sientes cómoda, te sientes cómoda con dar solamente una pasadita, y ya está, o quieres dibujar, o quieres hacer, la imitar como el microblading, qué quieres hacer, hay el producto para ti, y hay muchísimas opciones, entonces este producto, no diría yo que es un imprescindible, pero sí es verdad, que cuando las cejas están definidas, eso te da ahí como un toquecito extra, fabuloso. Y por último, vamos con sombras, y, ¿qué les puedo decir de las sombras? Si los labiales son a gusto de cada quien, imagínense ustedes el tema de las sombras. En cuanto a sombras, si vas a tener una sola paleta, y eres de usar solo tonos neutros, porque eso es lo que te gusta, con una paletita como esta pequeñita, así, puedes hacer todos los looks, que vas a hacer, en el resto de tu vida, sin ningún problema, usando una paleta de colores, que va con tu estilo, que va con tus gustos, y ya está. Si eres de experimentar, no todos los días, pero algún día, tú dices, amaneces, y dices, hoy quiero hacerme un look azul, pues entonces paletas, como las que ya yo he hablado, que hice un video de, la única paleta de sombra, que tienes que tener, en ese caso, yo menciono ahí, las paletas, que yo creo que funcionan, para tener esa sola paleta, si eres aventurera, y quieres un día, te apetece verde, un día te apetece azul, pero la mayoría de los días, te apetece un colorcito suave, neutro, un look de una sola sombra, ahí en ese video, tienes opciones, pero, ese video, es para las que, queremos un día, inventar con un color, otro día inventar con otro, pero si no eres, de ningún día, decir, me voy a salir, de mi zona de confort, y quiero esto, pues con esto, tienes más que suficiente, yo tengo muchas paletas, y la verdad es que, ahora, y lo dije en mi último video, cada vez disfruto, más estas paletas pequeñitas, esta es de Natasha Denona, yo disfruto, estas paletas, más pequeñitas, porque, me dan opciones, es como que las veo, y ya sé exactamente, cuál look, me puedo hacer, y tengo, que se yo, un par de looks, ya con esta paleta, que hago, y no lo pienso, hago uno u otro, depende del mood, y ya está, entonces, si van a invertir, en una paleta, yo diría que, hay una marca, que es imbatible, que aunque nos agobia muchísimo, porque es lanzamiento, tras lanzamiento, pero tiene, la paleta indicada, para cualquier ser humano, de este planeta, y también de los otros, es Colourpop, y Colourpop, tiene, tantas opciones, que nadie puede decir, que no va a encontrar su paleta, yo tengo esta, que me llegó, en una cajita, de Boxycharm, esta es la, de My Little Pony, y yo, esta paleta la vi, y dije, bueno, cuantos colores, no la entendía, al principio, pero es lo que tengo, puesto hoy, exclusivamente, y la verdad, es que, salen looks, tan interesantes, con esta paletita, y la he usado, muchísimo, este color de aquí, este color, como lila, lavanda, a mí, me encanta, es uno de mis colores, favoritos, y cada vez, que quiero hacer un look, con este tono, siempre voy, a este tono de aquí, pero hoy, yo utilicé, estos dos tonos de aquí, luego utilicé, un poquito de este, y tengo, en las esquinitas interiores, este tono, aqua, de aquí, que es muy bonito, metalizado, súper vibrante, y la calidad de las sombras, de Colourpop, es muy buena, que nos tienen agobiado, a perdidas, todas, con esta cantidad, de lanzamientos, sí, pero, si eres capaz, de decir, como lo que les dije, del carro, esto no es para mí, descartas todo, lo que te hace ruido, dejas, solamente, como, le llaman, Tunnel Vision, visión de túnel, y vas directo, a lo que te interesa, y lo vas a encontrar, en Colourpop, y hice un swatch, de este color, de la paletita, y miren, es que este color, a mí me da la vida, me parece hermoso, me parece bellísimo, de verdad, hay muchas opciones, las paletitas pequeñas, de cuatro sombras, de ELF, son buenísimas, en cuanto a sombras, tenemos opciones, muy económicas, pero, mi consejo es, que primero, definas exactamente, qué tipo de sombra quieres, para qué la vas a utilizar, y seas realista, no pienses, por si acaso, algún día me apetece, una sombra azul, ese por si acaso, a mí me ha hecho gastar, muchísimo dinero, muchísimo dinero, porque, por si acaso, nunca llega, y nunca uso, esa sombra que compré, por si acaso, la iba a usar algún día, entonces, piensen en eso, qué uso les voy a dar, qué me gusta a mí, cuáles son mis habilidades, con las sombras, y ya está. Y si tienen algo, en su colección, de maquillaje básico, que para ustedes, es imprescindible, y yo no mencioné, déjenos un comentario, debajo, porque nos ayuda, a saber si, nos estamos perdiendo, de ese producto, y deberíamos incluirlo, en nuestro kit, nos vemos, en el próximo video, que será muy muy pronto, les quiero un montón, un súper beso, chao.